Oye Adapeto, viste lo que dice J.G., que la niña se va sola, pero suena como se ve. Llegó la muchachita que está de moda, ella siempre se va sola, ella sigue como siempre dando la hora, ella siempre. Pregúntala a la ya pa' que tú veas que es verdad. Ella es así, algo peligrosa, suele parecer un tanto orgullosa, cuando llega al baile, todos la miran porque está bonita, pero se frena cuando alguien la invita, da media vuelta y se pone a bailar. Y ahora en el barrio se han apostado todos los amigos, ya tú verás que esta noche se va conmigo. Pero pierden el tiempo al apostar, si todo eso a ella le da igual, de veras se divierte, pero siempre se va sola. Oye Michelle, que bola. Ella siempre se va sola, a esa niña nadie la controla. Ella siempre se va sola, la niña va a la fiesta vestida a la mola. Ella siempre se va sola, se divierte y no tiene en cuenta la hora. Ella siempre se va sola, tú te decías que tú te la llevabas y ahora. Ella siempre se va sola, que pena me da que tu plata la perdiste toda. Ella siempre se va sola, no se regala por un whisky ni Coca-Cola. Ella siempre se va sola, oye Juan, y no se va con la primera bola. Ella siempre se va sola, y no se va, y no se va con la primera bola. Dale mambo, sonando como se ve. Sola, y no se va con la primera bola, y no se va con la primera bola. Ustedes formando su lío, su problema, y yo mira, mirando la cola, la niña siempre se va sola. Sola, pero dije que se iba sola. ¿Cómo? Y no es mora, y anda como Lola, y nunca se enamora, así que coge la cola. Ella siempre está de fiesta, sin buscarse compañía, no necesita de nadie, anda sola por la vida. Sola, pero dije que se iba sola. No me digas. Y no es mora, y anda como Lola, y nunca se enamora, así que coge la cola. Me dejo plantado, bajo un palo de agua, sin pasar un taxi, sin pasar la guagua. Y no es mora, y no es mora, y anda como Lola, y nunca se enamora, así que coge la cola. Esa es la muchachita que está de moda. Ella siempre se va sola. Llegando sobre Japú, Lulú, haciéndole hola. Ella siempre. Que lo diga, Jota. Ya veo, Michi. Siempre se va sola. Solita. Qué lindo.